¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Desayuno con huevo! ¡Pero bueno! ¡Ahí estamos! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Qué guapos todos los nakabas! A ver, estamos aquí como 300 gorilás metidos, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es, Giuseppe, la dinámica que vamos a llevar hoy? Pues la dinámica es muy sencilla. Hoy vamos a leer el capítulo 1113 de One Piece Intentando leerlo sin que colapsemos Como monos que somos Y vamos a disfrutar de este capitulazo Espera, espera Ha pasado algo loco Muy loco, no sé qué es O sea, López No, no las tengo puestas López ha regalado ¿Cuántas ha hecho? ¿Cuántas ha regalado? Ha regalado 100 sus... ¡No! ¡Ule, López! ¡Ule! Tienes que bailar, ¿eh? ¿Y cómo los gorilas? ¡Ule, ule, ule, ule! 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 ¡Ule, ule, 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 ule! ¡Madre mía, López, bro! ¿Cien? ¡Cien suscripciones! Si alguien hace ahora mismo 102 suscripciones Tito enseña el verdadero engen No, en serio, López Te estás zumbado, tío Muchísimas gracias, de verdad Estamos todos juntos, uno a uno Pues bueno, Giuseppe, El Capi Yo creo que casi todo el mundo ya conoce ¡Zuu! Al cambio... He cambiado la escena con un grito, ¿eh? Me encanta Sí, sí, sí Es la gran gama a tope, eh Sirochachi El caballo de resina Si queréis una figura o una resina Pues a él que vais Arigato Comic Pau Fan número uno de Usopp De Sogekin y de él mismo Diseñador de la marca Claro, claro Claro, esos son títulos menores No, no, iba, iba Ahora iba, ahora iba Ahora iba, ahora iba, ahora iba Un enfermo de cosplays de One Piece Tiene hasta los 5 del Goroshi Y luego arriba tenemos A Daruma Creadora de contenido de freestyle Yo he venido aquí por si sale chuty o algo en el capítulo Porque... Yo solo hablo de batallas Y la última vez que vi One Piece fue hace 10 años Así que nada, adelante Y Kensuke, freestyler en su tiempo libre En su tiempo no libre no es freestyler ya Me he tenido que leer el capítulo anterior Aquí Aquí Mientras estabais haciendo el gorila Para ponerme al día Tenemos color spread Que este es muy bonito La verdad ¿Sabéis qué significa verdad? Eh... ¿El qué? El color spread No, no sé qué significa ¿No? O sea, ¿quién es Robin aquí? La que está jugando con todo Porque Robin es la que realmente será La pieza más importante en One Piece Porque es la que tiene la información ¿Y qué quiere decir? Que Chopper no viene una puta mierda Pero si tanto Porque es un peón ¡Hostia! ¡Hostia! Chopper es un mierdas Vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello, vamos a ello ¿Vale? La boféis El cerebro más grande del mundo Punk Records Pues ahora el café no se enfría Y queda poco tiempo Pero... Vale, estamos... Recapitulación, ¿vale? Estamos ahora mismo dándose el mensaje Eh... Mars estaba al ladísimo A punto de poder ya cargarse el Dende Musi Y que se jodea todo el mensaje Pero no sabemos qué pasará Veíamos que... Veía algo y se quedaba como... ¿Qué coño está viendo, no? Sí Sí, algo estaba bien Y de hecho quedan menos de un minuto Porque en el capítulo anterior quedaba un minuto ¡Es verdad! No queda nada Yo mi apuesta personal es que en este mensaje se va a quedar a las puertas Yo creo que van a... De la revelación El principio de la revelación Un titular El nombre del reino antiguo es... Un titular Me cago encima Algo así Me cago encima Cien por cien por cien Vale, este es el mensaje Vale, el que retransmite Tampoco creo... Que esté listo el Eizo Dende Musi Restan solo treinta segundos Estela Me da un poco de vergüenza aparecer en todas las pantallas del mundo Vale Es tu turno, Giuseppe El Gorosei Ya veo Sigues vivo a través de esta cosa aunque hayas muerto Eso es así, Vegapunk Tiene cara de pena, ¿no? Como de perrito mojado Sí, no ¡Uy, lo dibujado! ¡Uy, lo dibujado! ¡Uy, lo dibujado! El cerebraco del vergapunk, ¿eh? Sí que es desagradable, ¿no? Pelo mojado, seguro que huele a perro mojado. ¿Qué cosa es la muerte? ¿Dónde se encuentra el pensamiento? Una vez que esté listo, se conectará a todo el mundo. Es decir, que todos tendrán acceso al saber y la incomodidad que eso trae consigo. ¡Hostia! ¡Pero mío! Siempre fue el malo. Está ahí al lado del cerebro. Es del... Va con traje. Es del Gorosei. ¿Es del Gorosei? Pilla Shirou. ¿Eh? ¿Quieres decir que Kaya-san no tiene uno de esos? Si ella no lo tiene, nadie en el pueblo lo tendrá. ¿Sabían que el Eizu Dendemushi es grande? Vale, están hablando del Dendemushi que retransmite vídeo. ¿Podemos mirar el tamaño del del Gorosei? ¡Ush! ¡Ush! El cerebro me acabo de fijar. Sí. Es verdad. Y poco se habla del dibujazo que es esto. ¡Mira Kaya! ¡Qué guapo! ¡Anda ahí! Sería como tener una mascota de gran tamaño. Iré a hacer un poco de té. El Dr. Vegapunk es una persona que ha ayudado mucho en el ámbito de la medicina. Ya lo creo. ¿Sabes que nadie te cree que entiendes de lo que ella habla? Esto es cosa seria. Piman. Ninjin. Claro. ¿Es que no saben quién es el Dr. Vegapunk? ¡Ay! ¡Bulabun! ¡Ey! Ostia, cómo mola cuando hace un pasito por el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se viene el mensaje, ¿eh? Sí. No, está pre... O sea, va a ser el siguiente capítulo. Iniciará pronto. Cabos gemelos. Crocus, hay que... A Crocus se le apela todo. Lugar natal de Vegapunk. País del futuro, Valdimor. Ciudad donde nació Valdimor. Y donde estuvo Franky en el time skip. Ese tipo nació en este país. Así es. Él es el orgullo de Valdimor. Oh. Ese no es la pesadilla de Valdimor. No. Ese que dices es Franky. ¿Quién ahora se ha convertido en un barco? Claro, por la recompensa del cartel. Hostia, o sea, o sea... El, el, el... El cartel, es verdad. El cartel es el barco. El concepto de realidad alterada que tiene ahora mismo esta isla. Sí. O sea... Es increíble. Han pasado décadas desde que se fue Vegapunk. South Blue, Reino de Torino. Hostia, donde todos los del temeski, lo también, ¿eh? En lugar de entrenamiento de Chopper. Todo indica que la isla donde está Tanukichi es un hervidero de problemas. Aunque es considerado el padre de la ciencia moderna, también es cierto que Vegapunk ha utilizado su ciencia para armas. Nuevo mundo y es la pirata hachinoso, ¿eh? Ojo. Ojo. Oigan, paren su escándalo. Quiero escuchar lo que el vegalgo este quiere. El vegalgo. Este quiere decir... ¿Qué andiablos es ese? Ni creas que se me ha olvidado lo que me hiciste. Esto sigue ahí. Es full. Realmente es full. La isla tortuga de piratas del Caribe. Es la pirata de a matarse todos y hay movida y ya está. Esto no sabemos dónde es. Esta es la lechera de Luluxia, ¿no? Parece. Que es de las pocas que sobrevivió. Ya pueden escucharme. Nuevo mundo, ¿eh? ¿Head? Sí, sí. Bueno. Hostia, estoy nerviosa. Ahí va, ahí va. Que se viene el mensaje, ¿eh? Probando. No. Nos lo va a dejar a las puertas. Uff. Uff. Bien. Aquí Vegapunk. Hola mundo, hola mundo. Era un dendermush y normal. ¿Se lo cargó? Eso quiere decir que salió oculto el verdadero y me han vuelto a engañar. ¡Ole! Vale, sigue. Se lo cargó. Vale. Vale. Y no ha sido George. George. Me ha dado un caracol. Sí. Muy mal. Funao. Hola mundo, hola mundo, por cierto, es un guiño al tema de… En la primera conexión que… La primera conexión telefónica. La primera conexión telefónica, las primeras palabras fueron Hey World. Hey World. Hello World. Se siguen usando programación. ¿Yo? Bueno, pues parece calibrado, pero… San Fararo. Ha salido corriendo. San Fararo, una miqueta. Desgraciado Vegapunk. Josepe. Oh, atentos al mundo. Estela, ya está todo listo. Entendido. Se viene. Vamos. Ha salido follado de arriba, ¿eh? Sí. Y lo mejor es que no sabe ni qué va a decir, en realidad. Y no sabe dónde ir. Bien, entonces, iniciemos la transmisión. Con el don, ¿eh? Final de cambio. Con el don de fondo, es verdad. Cuando es eso, es como boom. Quedan tres paneles. Quedan tres paneles. Quedan quince segundos para que sea revelado. Bueno, aquí viene. Ya iniciará. Mira, la tribu de los brazos largos, ¿no? Sí, parece. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sigue durmiendo. Un gran hombre va a contarnos algo. No se ha detenido Mars. Lo siento, pero... Vale, esto es tan como telepáticamente, ¿no? Parece. Parece que no hay forma de detener la transmisión. Ha tomado más precauciones de las que esperábamos. Es que me gapan. Es que... No tengo idea de lo que está por decir. Solo que George dijo que puede ser relacionado con la investigación de O'Hara. ¡Ule, brode, O'Hara, brode! ¿Salía el gordo? Reino Antiguo, ¿eh? Salía el gordo. Literalmente, el capítulo va a ser el nombre del Reino Antiguo es... Y hasta la semana que viene, caballeros. No, porque hay Golden Week. ¿Eso quiere decir que será peor que Clover? ¿Será que piensa vengar a los mártires de O'Hara? Sí, sí. ¡Venga! ¡Mira, mira la cara, la cara! ¡Uuuuuh! ¡Ule, ule, ule! ¡Mira el caldo, está empagado! ¡El caldo! ¡El caldo de Clover en O'Hara, eh! Vegapunk ahí mochadísimo. ¡Vegapunk! Puede escucharla. Está pidiendo ayuda. ¿Esto es Vegapunk? ¿Qué le dice? No, Sanji. Esa es la voz de Boni-chan. Ah, va, 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 va. Esa es la voz de Boni-chan. Vale, Sanji. ¡Qué hijos de puta! Nos van a cambiar de tema ahora. Venga, venga. Dale, dale. ¡Que no nos lo va a decir! Nos va a cambiar de tema ahora. ¡No nos va a decir nada! La tema que llego, que llego. ¿Cómo, cómo, cómo? A veces odio mucho ahora, eh. Está a punto de matarla. ¿Qué diablos es esa cosa? Llego el Riboni. No podemos darnos el lujo de entregarte el poder militar de la marina. Quédate tras de mí, Boni. ¡Qué grande Franky! ¡Qué huevos! ¡Pobre mía, Franky! ¡Qué huevos tío! Es que… ¿Te imaginas que se lo carga? No, ahora no, cómo se lo va a cargar. ¿Quién será el que salve a Boni-chan? A ver, ¿quién será el que salve a Boni-chan? ¡Urdeo! 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 Es un poco el equivalente a cuando Luffy le mete así el gancho a Kaido, eh. ¡Mira, eh! ¡Con Megapunk! ¡Cargando Megapunk, eh! No, no, es que los huevos de Sanji son más grandes… Se la pela, eh. Aún más grandes que los de Franky, bro. Se la pela. Que rebotó la espada para llegar. La espada por ahí. ¡Wow! ¡Es que… ¡Está loco! ¡Está loco! Es que Sanji es dios, sí. Sanji está muy… Ha practicado mucho con Zoro. Sí. Ni creas que tendré piedad solo porque eres un viejo. Toma ya. Estás luchando contra piratas. ¡Ule! Ya la han reventao. Ahora, obviamente, es del Gorose y ahora… ¡Fum! Estoy bien, pero… La epicidad de aquí no nos la quita nadie. No, no, no. Esa piña… Uff… Me encanta el predict de que te hayas venido, Sanji, eh. Sí, sí. Y porque no tengo ya la camisa de Edgar. Si no, iba igual que él. Ya ves. Ya ves. ¡Hoy va! Se lo han merendao' a Sanji, eh. El caballo. Es como un puto titán, ¿no? En plan raro. Esa va a arder y le ha salido en la cabeza del pecho, tío. ¡Sanji! ¿Qué demonios? Vale, aquí hay un gigante. Creo que es Oimo… Oimo y Kaisi, eso es. Yo he… ¿Tú qué? Cometido dos grandes crímenes. ¿Comenzó? Es que no os lo va a dejar… Es que me… Aprovechalo. Han salvado a Sanji. Qué grandes Oimo y Kaisi, ¿no? Ahí está. Aprovecha, Oimo. Sosténlo bien, Kaisi. A tú las recoge Astela. Distorsion… ¡Ojo! ¡Oh, Nika, eh! Se viene Nika. Se viene Nika. Distorsion Future, ¿qué es eso? ¿Es igual Ribboni? ¡Oh! Futuro como… Es igual… ¡Ay, qué legendario! La postura del Yard Five, ¿no? Es igual que la postura del Yard Five. Uy, le huele, le huele, le huele. Estoy con la piel de gallina, ¿eh? Es la misma, sí. Espera, ¿esto cómo era? Eh… Dos crímenes. Yo he cometido dos grandes crímenes por los cuales seguramente recibiré un castigo. Este vídeo iniciaría en el momento en el que mi corazón dejara de latir, así que lo programé. Archipiélago Shabaudi, ¿eh? Si Vegapunk está ahora así, quiere decir que está muerto… Espera, espera. Las noticias de esta mañana decían que había sido tomado como rehén por los Mugiwara. Duval, ¿eh? Duval, ¿eh? Amochado, ¿eh? No, no, ha mochado, ha mochado. Quedan todavía otros Vegapunks, pero… Tenemos muerte. ¡Ey! ¡Míralos! ¡Oh! Hostia, mejor el de la izquierda, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Es una vil mentira. ¿Quién debe hacer caer a Vegapunk? Debo ser yo. Es el que ahora está con Yuge. Está ahí con Yadji, con Yuge. Sí, claro, claro. Y aquí el mejor de todos, Morgans, el MVP de One Piece. Hoy, hoy, este tipo de comunicación podría ponerle fin al periódico. Claro. La tele, la tele. La tele, la tele, sí, sí. Es la tele. Hostia, ¿ya ves? Es verdad, claro, claro. Que capaz de inventar la tele. Sin embargo, quiero que entiendan y escuchen esto. Habrá quien lo juzgue, pero de mi parte no diré si es o no malvado. Tampoco discutiré… Ay, está filósofo, ¿eh? Tampoco discutiré sobre el bien y el mal. ¡Ah! ¡Está aquí! La verdad es que no entiendo lo suficiente sobre esos motivos de él. Va a hablar de Yim. Va a hablar de Yim. Va a hablar de Yim. Va, 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 va. Ya le da igual, ya está muerto. No, no, claro. ¿Qué le van a hacer? Claro, claro, claro. Se la pela, ¿eh? Y Saturn ha llegado donde estaban Nami, Chopper… ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! No tengo tiempo para ustedes. ¡Mira Usopp, mira Usopp! ¡Mira Usopp! ¡Eh! ¡Qué leyenda Usopp, eh! Qué grande. Plantándole huevos. Sigue siendo un inútil, pero por lo menos ahora tiene huevos. ¿Y Robin? ¿Y Robin? Sí, en plan… Todavía hecha polvo. A Robin le han dado un golpe en la espalda o algo ahí que le han dejado ahí un poco… Ah, tocada, eh. Un poco pa' cuenca, eh. Esa voz… Mira, aquí está. Esa voz es cierto. Es una hipótesis muy audaz. Nico Robin, la mujer que Akainu dejó escapar… ¿Cuándo? Akainu hizo la voz tricol de O'Hara. Ah, claro. Akainu era quien iba a tratar a Robin. Es el que tiró… Es el que tiró el barco de supervivientes. Exacto. La mujer que Akainu dejó escapar. Qué hombre más blando. Akainu, o sea, Akainu. Akainu blando, eh. Broma. Y Robin acaba de reconocer la voz de Saturn por la llamada que hicieron O'Hara cuando… Hace… Hace eones, ya. Aquí dicen que es Aokiji que está mal traducido. Sea cual sea, realmente, ambos los dejaron escapar. Cuidado, eh. Doble página potente. Esto es difícil, eh. Esto es difícil de ver. A la derecha primero. Eh… ¿Qué? Vale, va a atacar… ¡Protejan a Robin! Va a intentar… ¡Oh, Zeus! ¡Qué leyenda! ¡Vamos! ¡Qué leyenda el Zeus! Y mira qué grande… Nami tirándose a muerte… Chopper… ¡Wow! Estas cosas a mí me emocionan mucho, eh. Me parece súper bonito. A tope también disparando. Todos, todos, todos. O sea, a muerte. Brook con la espada y con la polla. Todos contra un Gorose. ¡Ole! Qué legendario. Fuera de mi camino, insectos… Es muy difícil creer lo que estoy por decirles. Oye, es el rey del clickbait este hombre. O sea… O sea… Retención de audiencia del cien por cien, eh. O sea… ¿Cuántos meses llevamos esperando a que diga esto? Pues… Más de un mes ya. Dos meses pa'l mensajito ya, eh. Incluso muchos se reirán de mí, pero… Ojo… Hay muchas presencias de Dende Mushi. ¿Habrá alguna… ¿Habrá alguna forma de diferenciarlo? Nada, no. No está en el lago. Piensa, piensa. Vale, aquí tenemos a… A York. Piensa, piensa. Tenemos que hallarlo o no podré convertirme en un tenrubito. Hostia, en realidad sigue con eso, eh. Me ha jodido. Yo creía que iba a traicionarle a Mars. Yo creía que ese era el Dende Mushi de verdad. Iba a ser una doble doble agente, ¿no? York iba a meterle… Como con la burbuja esta que tiene la pistola… Le iba a meter a Mars ahí, y entonces le iba a dar tiempo al robot al decirle el mensaje. Yo creo que después de todo lo que ha leado a York… Ya, pero igual como una… Yo qué sé… ¿Cómo se llama? Una… No hay redención. También soy Vegapunk. Si fuera él, ¿dónde lo escondería? Bien. Todos tienen derecho a saberlo. Se viene, gente. Aquí parece un panel grande, eh. Sí. Este va a ser el panel final diciendo… La imagen del renoctivo, eh. Sí. No sé. Sí, sí. Ya verás, eh. Esto de aquí… Vamos a ver, vamos a la derecha primero, eh. Basta. Oye, ¿qué pasa? Si destruyo la planta de energía, basta. No nos importaría si todos los buques de guerra y marines que rodean la isla fueran aniquilados, pero si lo haces, ya no podremos crear otra Mother Flame. En conclusión… ¡Este mundo va a hundirse! ¿Cómo? El chat se lo deja venir, eh. ¡Este mundo va a hundirse! Vale. Pero, pero que yo leía hace nada un rincón del Nakama que literalmente decía esto y que por eso todos los países relacionados con el Reino Antiguo están súper altos. Water Seven está alto, Arabasta está alto, Tres Rosas está alto, todos están altos porque ya vivieron en su momento una movida con el Mother Flame, que es el agujero de Miss Lobby… Ya pasó, ya pasó. Pero, 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 pero… Escuchad, escuchad, escuchad… Iceberg lo decía. Decía… Yo voy a… Yo quiero que la isla… Que Water Seven… Lo decía… Pero lo decía por los tsunamis. Bueno… ¿Y por qué van ocurriendo? Pero Iceberg no debería saber esto tampoco. No, pero él sabe que va subiendo el nivel del mar. Sí, eso sí. Queda un poco por leer, ¿eh? ¿Qué? Uy, porque… Un impactante futuro es revelado en el capítulo de la próxima semana y por qué están aquí las… Son peces y tal, ¿no? Las sirenas. Boja dormida. Porque a lo mejor la yera Gyojin no estaba hundida antes y se ha ido hundiendo el mundo cada vez más. Hostia. Pero se referirá a hundirse literalmente, ¿no? Yo te… No en el sentido de metafórico de se hunde, ¿no? Un rollo Atlantis, a lo mejor. Un rollo Atlantis. Un rollo Atlantis. Yo tengo otra pregunta. ¿Este será el mensaje? Yo creo que es la mujer. No, yo creo que es el titular, lo que dije antes. Un titular y lo ampliará en lo siguiente, yo creo. Esto está muy abierto. Espérate, y que Vegaman le diga, porque esto lo está escuchando todo el mundo. Tú imagínate cómo van a colapsar todas las islas cuando Vegaman diga que el mundo se va a hundir. Y que tenemos los motivos de por qué. Y para eso está el Noah. Es Noé. Es el arca de Noé. Claro, claro. Es el puto arca de Noé. Claro, claro. Es un diluvio universal. Es que se llama así la teoría. Si está subida en mi canal ya, que habla del diluvio universal. Literalmente. Un rollo Atlantis hace muchos años. No, yo no, yo no. Una cama. Yo le puse voz. El robot, ¿qué? Hostia. El robot está está paseando por este. No es un robot de dos metros. Y nadie… Es un robot de quince metros. Alguien lo tiene que ver. Todavía está yo ahí voy, perdóname, yo ahí voy. Yo ahí voy, lo siento, yo veo que ahí voy. Es el robot. O sea, yo, el robot. Estoy en un barco a la marina y yo diciendo. ¿Qué es ese bicho de 50 metros que va caminando por ahí? Se dijeron que era más grande que los gigantes. Claro, claro, claro. Se iba hasta dando vueltas por ahí diciendo Joy Boy, lo siento. Va a llegar un punto en el que poco a poco lo va a ir diciendo más alto para que le hagan caso. En plan, Joy Boy, lo siento. ¡Hola, Joy Boy! ¡Hola! ¡Joy Boy, te fallé! Yo creo que el robot se va a cargar a Xen. ¿Ya leyeron el capítulo o no? ¿Empezamos ahora? Empezamos ahora. Lo siento, Joy Boy. Así que nada, lo he dicho. Muchas gracias, Nakamas. Y que nos vemos prontito con mucho más contenido, familia. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. ¡Grande, Joy Boy! Y nos vemos. ¡Chao, Nakamas! Nos vemos mañana. No, mañana, no. Pasado mañana o el lunes, oye, que sé cuándo. Con más contenido, Nakamas. ¡Eso es Nakamasueli! Nos vamos al spa. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!